Nos encontramos en la parroquia San Juan, exactamente en la base de misiones Los Eucaliptos, debido a que se está llevando a cabo la conformación del Comité de Usuarios y Usuarias. Esto es presidido por la Comisión Permanente de Obras y Servicios Públicos, que es liderada por el concejal José Bracho. Veamos. Nos encontramos acá en Los Eucaliptos, en el eje Los Eucaliptos propiamente, para conversar sobre los comités de usuarios y usuarios del transporte público en el municipio de Bolivariano Libertador. La idea es sentarnos con los transportistas y los usuarios y consensuar, controlar, hacer una contraloría, un acompañamiento a todo lo que tiene que ver en materia de transporte. En este sentido, desde la tarifa, la vialidad, la seguridad, una tarifa justa, tanto para los transportistas como para los usuarios. ¿Cómo se logra esto? A través de una organización comunitaria. Estamos reunidos a través de lo que son las figuras de varios consejos comunales, conformando el Comité de Usuarios del eje Los Eucaliptos, con la presencia de la representante Bracho, a través del Consejo Municipal, dándonos los lineamientos de nuestra conformación, la figura y las funciones que vamos a tener a partir del día de hoy en lo que es el trabajo en las comunidades. Tratar de organizar el transporte, los medios de transporte, que como todos sabemos, estamos ahorita en un momento de anarquía total. Se suben los precios, suben los precios como le da la gana los transportistas, y entonces nosotros como los usuarios le echamos la culpa al transportista directamente, cuando en realidad también los transportistas estamos viviendo, o están viviendo también una anarquía con relación a la venta de los repuestos, los cauchos y el mismo aceite. Me parece una acción demasiado buena, ya que son beneficios que nos protejan a nosotros como usuarios, en contra de los transportistas, el aumento de pasajes, el abuso con los adultos mayores, tienen abuso con los estudiantes que ni siquiera los dejan montar en los transportes, y yo veo que es una protección para nosotros como usuarios. ¿Y qué opinas sobre lo que está llevando a cabo la Comisión Permanente de Obras y Servicios Públicos, que está liderada por el concejal José Bracho? Ah, bueno, mira, primero te digo que José Bracho es mi amigo, y somos los que te he conocido, es más, hemos luchado juntos, igual que Ericka Farid, tú sabes que ellos salieron de acá, de la comunidad donde yo vivo, ¿me entiendes? Conozco a José Bracho como una persona honesta, luchadora, luchadora, a una persona que tengo mucho aprecio, es algo que se está llevando a cabo, y yo creo que si se sigue adelante nos va a beneficiar a todos. Y de esta forma culminó la conformación del Comité de Usuarios y Usuarias en la Parroquia San Juan, que reportó para ustedes Dayana Chediac.